Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder, nos vemos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y llena de más. Nuestro amor no puede ser. Y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Y esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe, no volveré. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te dejaré de amar. No te dejaré de amar. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar. No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los ojos Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Itlali y María José Pues el día de hoy nos encontramos en un lugar, un paisaje muy bonito Adiós, bueno, esta canción se llamó Dame un beso y dime adiós Adiós, bendiciones para todos Y como ya saben, thanks for watching Adiós